A unos días de su estreno, el elenco de Luis Miguel, la serie, desfiló por la alfombra dorada instalada en un complejo cinematográfico ubicado en Polanco, en la Ciudad de México. Interpreter a Luis Miguel fue una experiencia súper bonita, aparte de las partes con el padre porque era un poco, se podría decir bruscas, pero muy bonito y me han tratado muy bien. En entrevista con Notimex, Diego Boneta, quien encarna a Luis Miguel, dijo que si bien la trama recae en él, lo que verán en pantalla es producto del trabajo de un equipo conformado por más de 200 personas. La historia de Luis Miguel no es Diego Boneta, somos 200 personas. La historia fue dirigida por Humberto Hinojosa. Lo complejo fue prácticamente poder visualizar los 13 capítulos en mi cabeza. Es muy complejo, tanto, tantas páginas, son casi 700 páginas de guión, o sea, es muchísimo. Y con un rigor cinematográfico altísimo, la calidad tenía que ser de primera. Entonces, el reto fue ese, yo creo, poder como concentrarme y focalizar todos mis esfuerzos, en contar la historia como yo me la imaginaba y de la manera en que yo la veía. Un personaje central de la serie es Luisito Rey, encarnado por Óscar Jainada. Tenía que empatizar con él, tenía que entender sus acciones, tenía que entender por qué llegó hasta ciertos puntos, por qué decidió pasar el límite o esa delgada línea roja que marca la moralidad o la ética. Él siempre quiso un paso más, él siempre quiso ir un poco más allá, con la educación musical de su hijo, con la educación artística de su hijo. Bueno, se puede juzgar eso o no, no es mi papel, el mío era entenderlo, empatizar con él y hacer creíble cada una de sus acciones. Y eso he hecho, ¿no? O eso creo que he hecho. Luis Miguel, la serie, consta de 13 capítulos y estuvo bajo la dirección de Humberto Hinojosa, la producción de Carla González, Pablo Cruz y Antonio Cue, y se estrenará el próximo 22 de abril por Netflix. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Rodrigo Colín. Notimex.